Música Música Amigos del canal pues comenzamos con el primer unboxing de esta Ford Bronco del 21 Esta bonita camioneta, este diecast de Hot Wheels en un color también muy bonito Se ve muy bonita esta camioneta pues con esta vista creo que queda un poco ad hoc no Pues vamos a comenzar con el unboxing, acompáñenme Pues aquí la tienen amigos esta camioneta bronco padrísima Muy bonita, un color tipo anaranjado oscuro como terracota Este, las llantitas simulando el todoterreno y como sucias de lodo Aquí se ve un poquito las salpicaderas y todo, pues padrísimo, vamos a verla un poquito más de cerca A ver, bueno, como podrán apreciar las llantas padrísimas Déjenme hablar el enfoque A ver Aquí la tienen amigos un poco más de cerca Aquí la simulación de las salpicaduras de lodo, las llantitas Muy padres, vamos a verla el frente que dice bronco Este, un poquito detallada la camionetita En los costados el número uno, volvemos con las salpicaduras de lodo Como si hubiera estado en algún terreno Rodando por ahí De atrás le falta un poco de detalle en la pintura Este, las calaveras Pero en general es una camionetita muy bonita amigos Creo que está padre para tenerla de colección Este, pues se las recomiendo, está, está bonita Pues vamos a ver Qué podemos hacer con ella, acompáñenme La piedra Y aquí vamos a tomarle foto a la camioneta Con esta vista Vamos a ver qué podemos hacer Acompáñenme Chequen nomás este escenario amigos Y la bronco en todo su esplendor Hola amigos del canal El día de hoy estoy con Carlitos del Mundo de Carlitos Y estamos haciendo unas tomas espectaculares Con este carrito Ticast Ford Bronco de Hot Wheels Y vamos a hacer unas fotos épicas Acompáñenme No, 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 no No, no No, no . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!